Muy buenos días, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia 18 de Chile, Garantía del Derecho de Asilo. Bueno, esta audiencia ha sido solicitada por la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, la Fundación Servicio Jesuita Migrante, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Qué gusto, qué gusto saludarles. Está Macarena Rodríguez Atero de la Universidad Alberto Hurtado, Gabriela Gili de Carrasco del Servicio Jesuita Migrantes. Un gusto tenerlas por acá. Y agradezco también y saludo a la ilustre representación del Estado de Chile esta mañana, en la persona de Luis Eduardo Taller, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Nos acompaña Tomás Pascual, Embajador, Director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un saludo. Sebastián Kajévich, Representante Permanente de Chile ante la OEA. Y Alexandro Álvarez, Agregado de Derechos Humanos de la Misión de Chile ante la OEA. Acá en la Comisión Interamericana, pues, saludo a la comisionada Andrea Pochá, quien es relatora para personas de movilidad, además de memoria, verdad y justicia. A la comisionada Gloria De Mis, quien es relatora para personas afrodescendientes y adultas mayores. Y nos acompaña George Lima, especialista de la Secretaría Ejecutiva. Antes de iniciar esta muy importante audiencia con un tema fundamental para los derechos humanos en nuestra región, una de las enormes preocupaciones de la Comisión Interamericana tiene que ver con la movilidad de las personas. Voy a referirme a la conmemoración de este 65 aniversario de la Comisión Interamericana justo en este año 2024. Todavía estamos en este espectro temporal que nos recuerda cómo los estados y las sociedades tuvieron un pacto común, serio, sentido, fuerte, poderoso por preservar, mantener los derechos humanos en la región. Y a lo largo de 65 años la Comisión se ha encargado de dar vida, lo que eso significa, dar vida, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. Por aquí han pasado cientos de especialistas, miles de personas, colectivos y pueblos, que han buscado protección, justicia y reparación. Una mirada que nos compromete y se debe mantener hoy y aquí. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, mil medidas cautelares, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas, 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ese trabajo, desde luego, con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. También recuerdo que para asegurarnos de que esta audiencia sea inclusiva, además de todas las comunicaciones que tenemos desde la Comisión, solicito a las personas participantes que inician sus presentaciones, indicando su nombre, su cargo y la organización a la que pertenecen. También, posteriormente, cada vez que tomen la palabra, volver a repetir su nombre, por favor, para que las personas con discapacidad visual puedan identificar a quien hace uso de la palabra. Recordamos que las audiencias disponen de subtítulos en Zoom, se pueden activar desde los equipos, al igual que la accesibilidad, el tamaño de visualización en los distintos canales de la Comisión Interamericana. Saludo también a quien nos acompaña, de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mucho gusto saludarla. Y vamos a dar el tiempo, 20 minutos para la sociedad civil. Luego tenemos al Estado, 20 minutos, el experto, la experta de ACNUR, 7 minutos. La comisión después, 20 minutos, de ahí se devuelve a comentarios de la sociedad civil, 10 minutos. Luego el Estado, 10 minutos y regresamos a cerrar la reunión. Tenemos el tiempo muy, muy acotado. En la pantalla, si ustedes se fijan, está el cronómetro ahí para pedirles que, por favor, tengamos posibilidad de seguirlo y de atenderlo. Muy bien, damos la bienvenida a la sociedad civil. Muchas gracias. Muy buenos días, señores y señoras comisionadas, representantes del Estado, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y colegas de la sociedad civil. Mi nombre es Macarena Rodríguez, comparezco en representación de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad de Alberto Gustavo. Y me acompaña Gabriela Gilliger, de la Fundación Servicios Jesuitas Migrantes de Chile. Estamos aquí en representación de las instituciones ya mencionadas, de la Clínica de Migrantes y Refugiados también de la Universidad Diego Portales y de distintas organizaciones de la sociedad civil que han adherido a esta solicitud. Queremos agradecer sinceramente a la Comisión por haber concedido la audiencia que hoy nos convoca. Esta audiencia se enmarca en la necesidad de poner en conocimiento de la CIDH la situación actual de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el Estado de Chile. En especial, las vulneraciones que se cometen en contra del ejercicio del derecho humano a buscar y recibir asilo, consagrado en el artículo 22.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si es posible, tenemos un PowerPoint que quisiéramos... Ahí está. Gracias. Especialmente daremos cuenta en esta audiencia de las vulneraciones que se cometen en el acceso al territorio, en el acceso al procedimiento de refugio, en el reconocimiento o más bien el no reconocimiento de la condición de refugiado, en la total inobservancia de la protección complementaria respecto a las personas solicitantes de refugio y en la inexistencia de cualquier otra medida que pudiese aplicarse como protección complementaria en el ejercicio del principio de no devolución. Sin perjuicio del detalle de cada una de estas materias que haremos a continuación, no es posible dejar de mencionar que las vulneraciones que hoy se cometen en Chile en torno al derecho a buscar y recibir asilo, se enmarcan en una situación más general de hostilidad con las personas en movilidad. La autoridad y los miembros del Congreso muchas veces promueven o acrecientan la discriminación hacia las personas en movilidad, señalándolas implícita y explícitamente como las principales responsables de los problemas de inseguridad y acceso a derechos que genera un descontento en la población, con un discurso populista que se encuentra en muchos de los programas de los candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, lo que agrava la situación es que es la propia autoridad migratoria quien debiera tener una mayor comprensión del fenómeno y quien debiera liderar un discurso diferenciador y, por ejemplo, promover un proceso de regularización fundado precisamente en la necesidad de identificar a quienes han ingresado por pasos no habilitados, no lo hace. Por el contrario, suma al ya retraso existente en la decisión de las solicitudes siendo aún más restrictivo y más severo que en el pasado. Se implementa, por ejemplo, un sistema de ingreso virtual de solicitudes de permisos de residencia al que no siempre es posible acceder, pero además se impide presentar solicitudes en la oficina de partes transformándose en un proceso muchas veces kafkiano. No es casualidad que de acuerdo a información del Consejo para la Transparencia, el servicio público que mayor número de reclamos y amparos presenta es el CERMIL. Más allá de que la solicitud de acceso a información sea la herramienta adecuada o no, este hecho da cuenta de que existe un severo problema de gestión y de falta de respuesta que hace que las personas deban buscar otros medios en su intento infructuoso por obtener información. En materias como el reconocimiento de la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes que nacen en nuestro país y que son hijos de extranjeros, donde se creía que era un tema ya zanjado y acotado, vemos con alarma cómo la autoridad retrocede e incluso desconoce lo que ella misma resolvió con anterioridad. Hoy tenemos que llegar hasta la Corte Suprema con casos de niños y niñas y adolescentes nacidos en Chile a los que se les desconoce la nacionalidad, por situaciones que en años anteriores sí eran acogidas por el CERMIL. Y son los propios ministros de la Corte Suprema quienes nos preguntan por qué estamos volviendo a presentar casos donde los criterios ya se entendían resueltos por la autoridad administrativa. En fin, podríamos enumerar muchas situaciones similares, pero el tiempo es breve. Solo queremos transmitir la preocupación desde la sociedad civil y la academia de esta hostilidad que hoy se acrecienta en distintas áreas respecto a las personas en movilidad que llegan a Chile. El derecho a buscar y recibir asilo y el derecho a la no devolución son reconocidos en el sistema interamericano de derechos humanos como derechos esenciales que emanan de la condición humana. Y por tanto, deben ser respetados y garantizados por los estados a todas las personas en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, independientemente de que se trate de personas migrantes en situación migratoria regular o irregular, solicitantes de asilo, refugiados u otras personas en el contexto de la migración internacional. Por su parte, en Chile, las normas sobre protección de personas refugiadas y el procedimiento de reconocimiento están contenidos en la ley 20.430 promulgada en el año 2010 y en su reglamento publicado en el año 2011. La ley define quienes son considerados refugiados incorporando la definición ampliada de refugiados de la Declaración de Cartagena. Esta regulación, sin embargo, ha tenido una importante modificación en el año 2024 con graves consecuencias para la población solicitante de asilo de las que daremos cuenta durante esta audiencia. Respecto al acceso al territorio, en el debate público y en la agenda política la frontera hoy es vista como un espacio donde debe existir el máximo control pues se sostiene que todos quienes cruzan los pasos no habilitados lo hacen porque son delincuentes y allí se encuentra el origen de la crisis de seguridad que vive el país. Así, se aumenta la capacidad policial, se autoriza mediante una reforma constitucional que las Fuerzas Armadas intervengan para controlar la frontera, se implementan mecanismos para hacer más efectiva la reconducción inmediata y no existe ningún interés por ver allí también un espacio donde se debe reconocer a personas con necesidades de protección internacional. Sin una política clara para que en la frontera las personas puedan pedir protección todas estas medidas adoptadas en el último tiempo solo debilitan el sistema de protección en Chile. La ley de migraciones establece una reconducción o devolución inmediata también conocida como devoluciones en caliente. Para quienes, por ejemplo, hayan sido sorprendidos por la autoridad contralora intentando ingresar o habiendo ingresado al territorio nacional eludiendo el control migratorio ya sea por pasos habilitados o no o cuando se haya internado al territorio nacional hasta 10 kilómetros del límite fronterizo terrestre o dentro del mar territorial. De conformidad a la misma ley, la persona que se encuentra en situación de ser reconducida o reembarcada tiene derecho a ser oída por la autoridad contralora, a ser informada del procedimiento de reconducción, a comunicarse con sus familiares que se encuentran dentro del territorio y a ser asistido por un intérprete en caso necesario. Asimismo, la ley dispone, quien no se reembarcará, a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida y que se tendrá presente lo dispuesto en la ley de refugio, haciendo referencia a quienes podrían ser solicitantes de refugio en la frontera. Al respecto, se observa con preocupación la falta de información respecto de los derechos ejercicios por las personas en este amplio espacio de discrecionalidad para la autoridad. Lejos de ello, vemos cómo a través de la modificación de febrero del 2024 lo único que se hace es aumentar la extensión territorial donde se aplica esta controversial herramienta. Sería muy valioso que la autoridad pudiera informar, por ejemplo, en esta audiencia, el total de personas que en el marco de una reconducción inmediata han sido identificadas como víctimas de trata, de secuestro, de otro delito o que sean solicitantes de refugio y, en consecuencia, se les ha autorizado su ingreso al territorio. Respecto al acceso al procedimiento de refugio, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el año 2023, es decir, 14 años, se han presentado un total de 30.597 solicitudes de refugio. El bajo número de solicitudes de refugio presentadas se explica en gran medida por la existencia de barreras de facto de ingreso al procedimiento, las que han sido ampliamente documentadas y denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil. Y, dado cuenta de ellas, por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Sin embargo, como consecuencia de este permanente llamado a atención a la autoridad y en la coyuntura actual en que personas venezolanas solicitan refugio al no existir la posibilidad para ellos de ingresar de manera regular por la frontera, se aprobó una modificación a la ley que no hizo más que otorgar un rango de ley a estas prácticas y establecer nuevas barreras para el ingreso al procedimiento. ¿Cuáles son estas? Se agrega un requisito para ser reconocido como refugiado y es que las personas deben llegar directamente desde el territorio en que su vida o su libertad está amenazada o en un plazo máximo de 60 días. Esta modificación a la ley no es más que un eufemismo para no decir que no se reconoce a las personas venezolanas como refugiadas, pues bien sabemos que ellas no tienen la posibilidad de llegar en avión directo a nuestro territorio. Se agrega además que la solicitud de reconocimiento debe ser presentada en un plazo de 7 días hábiles, lejos el más breve a nivel comparado. Se establece una etapa inicial dentro del procedimiento con una serie de reglas. Si no se cumple dentro de un plazo, los requisitos deben ser subsanados y si no se da cumplimiento dentro de ese plazo, se tendrá por resistir a la solicitud y su estadía pasará a ser ilegal. Luego un análisis de si la solicitud es manifiestamente infundada para que… Perdón, ¿pudieres un poco más de espacio para escuchar y para la interpretación sobre todo? Sí, es manifiestamente infundada y para eso entonces se le cita una entrevista bajo percibimiento de declarar abandono del procedimiento si no se presenta a la audiencia. Si bien el establecimiento de nuevos requisitos, mayores exigencias y el cumplimiento incluso de obligaciones que no se encuentran establecidas en la ley es por sí solo cuestionable, considerando que este debe ser un procedimiento sencillo y de fácil acceso para quienes requieren de esta protección, el impacto de esta etapa inicial ha tenido para los solicitantes de refugio es evidente. Sería a todas luces muy importante que la autoridad señalara, por ejemplo, el número de personas que han podido ingresar al procedimiento desde la aplicación de esta nueva ley, cuáles han sido declaradas desistidas, cuáles han sido declaradas inadmisibles, cuáles han sido declaradas abandonadas del procedimiento. Insisto, todas estas nuevas reglas, procedimientos, etcétera, un verdadero laberinto para los solicitantes de refugio no es más que otro eufemismo, que en realidad lo que buscan es impedir que las personas soliciten y reciban asilo en Chile, lo que constituye claramente una violación a este derecho. No implementación de mecanismos especiales frente al flujo masivo de personas refugiadas. El Estado de Chile no solo ha restringido a través de la aprobación de nuevas barreras por ley el ingreso al procedimiento, sino que además no ha implementado mecanismos especiales frente al flujo masivo de personas refugiadas. La ley de refugio chilena señala expresamente que en caso de producirse como consecuencia de un ingreso masivo de refugiados un incremento sustancial de solicitudes de reconocimiento, se podrán implementar procedimientos especiales de determinación, prima facie o por grupos. Pese a la existencia de este mecanismo y del evidente éxodo masivo de personas venezolanas que ha aumentado las solicitudes, la autoridad hasta la fecha no ha hecho aplicación de la ley, pues no se ha implementado ningún mecanismo de reconocimiento prima facie o por grupos. Esto incumple su obligación de reconocer el derecho de buscar y recibir asilo y lo que contrasta con lo que han hecho otros países de la región como Brasil que desde el año 2019 viene implementando un procedimiento simplificado de reconocimiento en materia de refugio. Respecto del no reconocimiento de la condición de refugiado, se estima que al año 2023, 1.625.074 personas extranjeras habitaban el territorio nacional. De ellas, 532.715 son de nacionalidad venezolana y 184.721 son de nacionalidad haitiana. Estas cifras no consideran a aquellas personas que han ingresado al país por pasos no habilitados. Cabe recordar que desde el año 2018 hay una prohibición de ingreso directo en frontera para población haitiana y 2019 se estableció esto mismo para la población venezolana. Esta lámina nos da una imagen sobre ingreso por paso no habilitado a partir de la exigencia de un visto consular. A modo de ejemplo, el año 2017, 8 personas venezolanas se denunciaron por haber ingresado por paso no habilitado. El 2021, años después del visto consular como exigencia, fueron 41.404 personas. Esta cifra muestra un crecimiento exponencial, pero solamente corresponde a la información que obtenemos de quienes se autodenuncian ante la autoridad. Por lo tanto, existe un grupo indefinido que igualmente se encuentra en esta situación y que aumenta la cifra. En el año 2023 se establece una baja, pero hay que considerar que la información solo da cuenta de seis meses de ese año. De las 30.500 solicitudes formalizadas, el total de personas reconocidas como refugiadas no es alentador. Durante el mismo periodo de 14 años, desde la vigencia de la ley, de las 30.500 solicitudes, solo 957 personas han sido reconocidas como refugiadas. Esto es una tasa de reconocimiento general de un 3,1%. Esta exigua cifra incluye, por cierto, a quienes han sido reconocidos como refugiados en el marco de planes de reasentamiento como la población siria. En particular, de un total de 12.636 solicitudes de refugio formalizadas por personas venezolanas, desde 2010 a la fecha, solo 68 personas venezolanas han sido reconocidas como refugiadas. Al comparar estos números de personas reconocidas como refugiadas en los últimos años por distintos países de la región, la evidencia se hace aún más clara. Esto, y aquí solamente tomamos como ejemplo Perú y Costa Rica, que ni siquiera son los países que tienen mayor tasa de reconocimiento, podemos ver que Chile, en el color azul, aparece muy lejano de tasas de reconocimiento a nivel regional. Esto permite afirmar con fundamento que el Estado de Chile no da cumplimiento a su obligación internacional de otorgar asilo a quienes lo solicitan, pues es casi nulo el reconocimiento de personas como refugiadas. Si bien el número de solicitudes rechazadas tiene alzas muy particulares, es relevante también señalar que si consideramos la cifra total de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado aprobadas, 957, y las rechazadas, 8.750, se evidencia que la gran mayoría de las solicitudes se encuentran hoy pendientes de resolución. Esto equivale a un 68,3% del total, permaneciendo las personas así en un estado de solicitante sin pronunciamiento oportuno por años. Este casi nulo reconocimiento del refugio demuestra un actuar incoherente de la autoridad frente a la violación masiva de derechos humanos de las personas en Venezuela y en Haití. Como se ha señalado, la grave situación que se vive en Venezuela no ha sido considerada para reconocer la condición de refugiado a las personas venezolanas que lo han solicitado. Lo anterior, pese a que la ley chilena incorpora expresamente la definición de refugiado, el concepto desarrollado por la declaración de Cartagena. Y esto se hace evidente que incluso Chile, junto con otros países, presentaron una petición ante la Corte Penal Internacional para que se investigue el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. A esto se suman las declaraciones del presidente de la República chilena ante Naciones Unidas, quien refiriéndose sobre Venezuela indicó, América Latina se encuentra frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y es indiferente al exilio, no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Como presidente joven latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro, los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Debemos exigir respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Así, mientras en el plano internacional Chile denuncia la grave crisis que se vive en Venezuela, a nivel interno se incumple la normativa que busca otorgarle a esas mismas personas precisamente la protección internacional que requieren, desconociendo así su obligación internacional. Sin duda, el mayor desconocimiento a la institucionalidad de refugio viene del propio Servicio Nacional de Extranjería y Migración, cuando manifiestan públicamente algo por lo cual no se nos ha interpelado, es por la aplicación de Cartagena para los ciudadanos venezolanos. Y nos parece que no hay espacio para avanzar en esa línea. Declaraciones hechas el 18 de julio del 2023. De esta forma, y además excediéndose de sus atribuciones, se señala una posición institucional que prejuzga y generaliza con respecto a la situación de la población venezolana en circunstancias que de acuerdo a la ley, cada caso debe ser analizado en su mérito. Respecto a la protección complementaria, la ley de refugio chilena consagra el principio de no devolución tal como el estándar internacional lo reconoce, y esto se incluye en la ley de migraciones. Pues bien, existiendo una norma que expresamente se refiere a la protección complementaria para quienes no les sea reconocida la calidad de refugiados, la autoridad no ha dado aplicación a dicho precepto. Las organizaciones a las que representamos han documentado ya una gran cantidad de casos en los que al resolver la solicitud y rechazar el refugio, la autoridad no se pronuncia respecto de protección complementaria y su otorgamiento, pese a que la ley señala que se puede actuar de oficio o a petición de parte, se debe actuar de oficio o a petición de parte. Asimismo, hemos solicitado directamente el otorgamiento de protección complementaria en diversos casos y la autoridad no ha dado la gar a ella argumentando la falta de un decreto administrativo para resolver. Nuevamente, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han fallado que la autoridad debe resolver estas solicitudes y no puede excusarse la falta de decretos administrativos. En este escenario, respecto de otras medidas que se pudieron adaptar, como la protección complementaria, estas no existen. Y si bien en Chile se implementaron procesos de regularización extraordinaria en el pasado, que incluyeron a personas que ingresaron por paso no habilitado, a la FETSA no se ha anunciado ningún proceso que sí las incluya, mientras que en la América Latina y el Caribe se han implementado 51 procesos de regularización entre 2010 y 2019 y solo en 2021 y 2022 otros 14 procesos. Nada de esto ha ocurrido en Chile. El Estado de Chile cuenta con una institucionalidad de refugio. Un minuto nada más, perdón. Sí, me puedo pasar en 50 segundos. Gracias. El Estado de Chile cuenta con una institucionalidad de refugio que existe solo en la letra y no en la realidad. El Estado de Chile, que asumió el liderazgo de Cartagena Más 40, que ha llevado a cabo la coordinación de consultas regionales para el Plan de Acción de Chile para el decenio 2024-2034 y que realizará un evento ministerial en los próximos días que convoca a todos los países de la región para adherir a nuevos compromisos en materia de protección internacional, debiera ser el primero que debe asegurar dicha protección en el ámbito nacional. No basta con condenar a nivel internacional lo que ocurre en Venezuela, si no hay coherencia en ese discurso a nivel interno. Reconocer la condición de refugiado no es más que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y a la vez una medida adecuada, necesaria y urgente para las personas que ingresan a Chile y para toda la sociedad. En razón de los puestos, solicitamos a la Comisión, primero, la realización de una visita in loco a Chile y a sus fronteras, particularmente con Bolivia y Perú, para observar directamente las situaciones aquí denunciadas en relación con los solicitantes de refugio. Dos, que se solicite al Estado de Chile la elaboración de un protocolo para ingreso y seguimiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en frontera. Tres, que como seguimiento de esta audiencia se solicite al Estado de Chile la entrega periódica de las cifras pormenorizadas de ingresos de personas solicitantes de refugio al procedimiento, así como aquellos casos que son declarados los desistidos porque no se subsanó dentro de plazo, aquellos que se archivan porque la persona no asistió a la entrevista y tercero, aquellas declaradas inadmisibles por parte de la autoridad. Cuarto, que se informe periódicamente del total de personas reconocidas como refugiadas y de ellas, cuántas lo han sido en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, número 2 de la ley 20.430, esto es, la definición de refugiado de la declaración de Cartagena. Quinto, que la Comisión llame tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo adoptar medidas para el reconocimiento efectivo de la condición de refugiado, permitiendo, por ejemplo, de forma extraordinaria la formalización de solicitudes de refugio extemporáneas, la implementación de mecanismos que sean acreditables donde se identifique a personas que requieren de protección en la frontera y el seguimiento de sus casos. De igual manera, que se dé cumplimiento a la evaluación de protección complementaria para todas las personas a quienes se les rechace su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Y sexto, que se haga un llamado al Estado de Chile para reformar la legislación en materia de refugio de manera que se adecúe a los estándares internacionales. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Tiene la palabra el Estado de Chile por 20 minutos, uno más también, por esta consideración. Gracias, Presidente. El Estado de Chile agradece a las convocantes, la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad Diego Portales, al Servicio Jesuita a Migrantes, la solicitud de esta audiencia. Como sabemos, una sociedad civil crítica es esencial para las democracias y las convocantes son un ejemplo de ello. De igual manera, nuestra delegación agradece la convocatoria por parte de la comisión, presentada por usted, Presidente, con las comisionadas de MES, COCHAC, la Secretaría Ejecutiva, la presencia de ACNUR también. Porque la sola convocatoria de esta audiencia refleja que la comisión comprende algo que resulta evidente para quienes estamos esta mañana aquí. La migración y particularmente la implementación de las instituciones de asilo y refugio son un desafío de especial relevancia para toda América y Chile es parte de ello. Prueba de esa relevancia y la importancia que reconocemos en el sistema interamericano de derechos humanos y en general, y en particular en esta audiencia como espacio que nos permiten presentar avances, identificar tareas pendientes, avanzar juntos, es la presencia en esta sesión del Director Nacional del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Atayer, quien desarrollará cómo estamos enfrentando este desafío. Porque Chile está comprometido con la implementación de políticas públicas de migración basada en los estándares internacionales y precisamente por este compromiso es un actor que promueve que el hemisferio se articule en implementar esos estándares. Esto se ha traducido en una institucionalidad que incluye la voz de ACNUR en las decisiones sobre refugio, una normativa que integra los estándares internacionales vigentes, incorpora figuras ampliadas de protección internacional y en procedimientos que aseguran la racionalidad, la justicia y la legitimidad de las decisiones. Como cierre, el Director de Derechos Humanos de la Cancillería, Tomás Pascual, expondrá el compromiso de Chile con estos principios, particularmente en el contexto de liderazgo en nuestro país del proceso Cartagena más 40. Se oye la palabra al Director Nacional del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Atayer. Un saludo, Presidente, comisionadas, a la Secretaría, también a las organizaciones de la sociedad civil, al Alto Comisionado de Naciones Unidas y al público asistente. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Refugio en el año 2010, se han reconocido en Chile como refugiadas a 1.066 personas. El 34% de ellas fue reconocida entre el año 2022 y la fecha actual. En la actual administración del Presidente Gabriel Boric se ha triplicado el volumen promedio de reconocimientos anuales respecto del periodo 2010-2022. Es importante señalarlo puesto que da cuenta de los avances que se ha tenido en materia de reconocimiento de personas refugiadas. Por otra parte, han ingresado al sistema de protección 32.961 personas, de las cuales 13.996 son venezolanas, 9.814 son colombianas y 6.779 son cubanas. Es importante señalar que el ingreso al sistema de protección como solicitante de asilo supone la activación inmediata de todos los mecanismos de protección le hace no devolución, no discriminación, confidencialidad, etcétera. En total, las personas de estas tres nacionalidades representan el 93% de las personas que han ingresado al sistema de refugio de Chile. Del total de solicitudes ingresadas al sistema, el 68% se ha resuelto. De esas 32.000, son 22.369 las que están al día de hoy resueltas, se han rechazado 9.900 y se han archifado por desistimiento de la persona 11.400. Es importante señalar un aspecto a propósito del desistimiento y es que cuando se han realizado procesos de regularización extraordinario, por ejemplo, 2018 o 2021, el volumen de las solicitudes de refugio desistidas se ha incrementado. De hecho, en torno a 7.000, un poco más de 7.000 desistimientos del total de esas 11.000 solicitudes desistidas se ha dado en el marco del proceso de regularización extraordinario. El 64% de las solicitudes desistidas por las personas, va a decir que la persona renuncia voluntariamente a la solicitud o inicia un nuevo trámite, se ha realizado en el marco de procesos de regularización y por lo mismo se ha archivado y se dan, por tanto, por resueltas. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que la relación entre el sistema de asilo y la política migratoria o el sistema migratorio interactúa. Estamos frente a un ecosistema donde cambios y modificaciones, por ejemplo, en la política migratoria, inciden necesariamente en la reacción o en el funcionamiento del sistema de refugio. En Chile, el sistema de refugio se ha visto tensionado desde 2019 en adelante por el elevado ingreso de personas en situación irregular que se ha dado a partir de esa fecha y que se intensificó en la época de la pandemia. Hasta el 2019, la mayor parte de las solicitudes de refugio era de personas que tenían ingreso regular al país. De 2019 en adelante esto cambió, se invierte la proporción aumentando el volumen de personas que tienen ingreso irregular y que por lo tanto no necesariamente buscan en la solicitud de refugio o en el sistema de refugio la protección, sino que muchas veces buscan regularizar la situación migratoria. y en ese sentido se expresa nuevamente esta correlación que existe entre el sistema de refugio y la política migratoria. Actualmente uno de los principales desafíos de nuestro sistema es aumentar ciertamente la capacidad de resolución de solicitudes, sin embargo, a pesar de reconocer la necesidad de abordar esta brecha, es importante destacar que un alto número de solicitudes como ya señalaba ha sido resuelta, llegando, superando de hecho las 13.000 solicitudes resueltas en los últimos cuatro años. Para la resolución de la solicitud, la resolución de la solicitud en términos de reconocimiento o de rechazo, esto implica que se ha realizado un análisis individual de cada una de las solicitudes que contempla entrevista, elaboración de informe, revisión del caso en la Comisión Nacional de Refugio, redacción de una resolución fundada, firmada por el subsecretario de Interior, además del análisis y la revisión de las instancias recursivas que están perfectamente publicadas y son perfectamente conocidas en nuestra normativa. En cuanto a la institucionalidad del refugio, esta posee una legitimidad procedimental y un carácter técnico, eminentemente técnico, de acceso al sistema como del análisis de las solicitudes. Esto se encuentra garantizado por los manuales de procedimientos que son públicos, por la participación de distintos actores en el proceso, de hecho, durante el inicio, desde el inicio de la administración del presidente Gabriel Boric, el alto comisionado de Naciones Unidas reingresó a la Comisión Nacional de Refugio, forma parte de las sesiones de la CONARE, presenta antecedentes, emite subcriterios de cada uno de los casos que son analizados. Durante el 2023, a propósito de las capacidades que tiene la institucionalidad chilena, el Departamento de Refugio atendió en el nivel central y en regiones a 32.000 personas. No todos solicitantes, algunas prórrogas, solicitud de documento de viaje, en fin, 32.000 personas fueron atendidas durante el año 2023 por el Departamento de Refugio. Vale decir, Servicio Nacional de Migraciones como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Refugio y como la institucionalidad de ingreso y de análisis de las solicitudes está respondiendo a la demanda que se está teniendo en el país. Cabe destacar y subrayar que el hecho de que haya un volumen de solicitudes que está pendiente en torno a las 11.000 o que está en análisis no implica que esas personas carecen de la protección internacional por parte del Estado de Chile porque durante todo el procedimiento las personas están, como señalaba antes, protegidas contra la devolución, regidas por el principio de confidencialidad, tienen acceso a un visado temporal gratuito que se renueva hasta que la solicitud se resuelve, además de la autorización de trabajo, acceso a servicios sociales, etc. Finalmente, comisionadas, presidentes, es importante señalar que el volumen de personas que habiendo ingresado al sistema de protección como solicitante de asilo y no ha sido reconocida finalmente, llega a las 8.600 que han accedido al sistema migratorio, vale decir, personas que habiendo ingresado al sistema de refugio no son reconocidas como refugiadas, son 8.600 las que han obtenido alguna residencia del sistema migratorio, nuevamente estamos frente a una interacción, a una articulación entre el sistema migratorio que se encuentra orgánicamente articulado con el sistema de refugio, son 8.600 repito la cifra de personas que habiendo ingresado como solicitantes no terminan en reconocimiento y que luego acceden a una residencia. Respecto a la aplicación de la definición de Cartagena que como muchos países de la región, no así, de otras regiones, Chile la tiene incorporada en el inciso segundo de su normativa, quisiera señalar algunas cuestiones. El artículo 2, en su inciso segundo, establece y así está, digamos, manifiestamente en los informes que emite la Secretaría Técnica, está orientado hacia una evaluación proyectiva en torno al riesgo concreto que existe para la vida de la persona, la seguridad o la libertad en el contexto de su país de origen. Vale decir, la definición de la declaración de Cartagena para la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Refugio supone que se debe acreditar suficientemente que las personas hayan huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual y cuya vida seguridad o libertad han sido efectivamente amenazadas por tales motivos. Por decirlo de otro modo, no basta con venir del país en cuestiones, sino que adicionalmente la persona tiene que haber, tiene que acreditar y haber, digamos, visto su vida, su libertad o su seguridad amenazada por tales motivos. De esta manera, la aplicación de la declaración de Cartagena en la normativa chilena establece la exigencia que el motivo de la salida guarde relación directa con una amenaza para la vida, la seguridad o la libertad. Por ello, es importante indicar que motivos distintos que estos para explicar la salida del país como la búsqueda de mejores oportunidades económicas o la reunificación familiar es contradictorio con lo que establece la norma y con la interpretación que hace esta Secretaría Técnica. En cuanto al procedimiento de determinación de la condición de refugiados, las personas pueden concurrir hoy o cuando quieran, como ya señalaba antes, a cualquiera de las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones en el país independiente de la forma de ingreso regular o irregular, independiente de la forma de ingreso. Ya señalaba el cambio que se ha producido a partir del año 2019. una vez ingresada su solicitud se evalúa si está guardado o no muchas gracias relación o no con las disposiciones de la protección de personas o el otorgamiento de la protección complementaria. Es importante señalar que el análisis de la protección complementaria se realiza hoy día en las formas de las solicitudes que ingresan al sistema. a partir de febrero del 24 con un cambio legal expresado la ley 21.655 se permite segmentar de manera más eficiente lo que podemos llamar aquellos casos que muestran indicios de estar asociados a una de las causales que amerita la protección de aquellos casos que no muestran indicios algunos respecto de estar asociados a alguna de las causales que amerita el otorgamiento de la protección internacional. Según esta disposición después de realizar una entrevista individual para identificar justamente estos indicios la autoridad migratoria puede determinar si la solicitud de refugio es manifiestamente infundada o no a partir de una resolución que puede ser recurrible. Vale decir el debido proceso se respeta en su fase administrativa en todas las etapas de la solicitud de refugio. En cuanto a las consideraciones de prima facie esta figura está contemplada efectivamente en la ley 20.430 haciendo referencia a que podrán implementarse procedimientos especiales de determinación prima facie por grupos como consecuencia del ingreso masivo de refugiados. El artículo 59 lo establece también y en este sentido la autoridad digamos el legislativo como se dice ¿no es cierto? ha expresado en la norma su voluntad de que no sea el solo crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio lo que determina la aplicación de los procedimientos de esta naturaleza sino el hecho de que obstaculice el normal desarrollo de los procedimientos de elegibilidad que al día de hoy funcionan con brechas que hay que subsanar aún más pero que estamos avanzando en ello que funciona sobre la base de un análisis riguroso e individual del mérito de cada una de las solicitudes si bien el aumento de las solicitudes en los últimos años resulta evidente es importante señalar que si consideramos los últimos cuatro años 2020-2024 el 81% de las solicitudes de refugio han sido resueltas específicamente 13.554 en relación a la protección complementaria la ley 21.325 establece esta posibilidad de otorgar protección complementaria a aquellas personas que habían ingresado al sistema de refugio no acceden o no son reconocidas como tales desde el diciembre de 2023 está vigente la reglamentación de esta norma y en lo que va de implementación hay 42 a la fecha solicitudes de protección complementaria ingresada en el sistema de refugio hay que señalar que a través de la protección complementaria lo que ha hecho el Estado de Chile es ampliar a las causales que no están contempladas en la ley particularmente la protección por violencia de género o violencia sexual en el país de origen esas son las causales que se han definido en la política nacional de migración como meritoria para acceder a la protección complementaria para ir terminando la normativa chilena establece vías ordinarias de regularización vías ordinarias de regularización para niños niñas y adolescentes que son cuando digo que son ordinarias digo que son permanentes se han otorgado entre el 2022 y el 2024 78.000 visas humanitarias a niños niñas y adolescentes otorgamientos a visas de niños niñas y adolescentes solicitadas dentro del país independiente de la situación administrativa de sus padres 78.000 para mujeres embarazadas 1.361 y también hay visas para víctimas de trata de personas tráfico ilícito de inmigrantes y violencia intrafamiliar tenemos ciertamente una brecha importante ahí en la solicitud de esta última residencia en materia que se está ciertamente trabajando por subsanar en conclusión brevemente Chile cuenta con un sistema de protección que normativamente se encuentra plenamente fundado en los estándares de derechos humanos que se han acordado en las convenciones y tratados pertinentes si bien enfrenta algunos desafíos en relación a los volúmenes y tiempos de resolución los elementos de la protección se activan en el momento de ingreso al sistema y no solo en el momento de su resolución la implementación de la protección se fundamenta en un enfoque técnico independiente de las consideraciones políticas coyunturales y de las definiciones de la política internacional que siguen su camino por otra vía de esta manera el refugio en Chile está exento de una eventual instrumentalización proselitista que se podría realizar con fines distintos que es de garantizar la protección de las personas que lo requieren en relación a la situación de Venezuela la posición del estado de Chile expresada por el presidente de la república ha sido crítica clara y totalmente transparente y ello no ha implicado sin embargo que el sistema de protección haya dejado de realizar un análisis técnico de los fundamentos que tiene cada una de las solicitudes que se han formalizado incorporando los criterios de la convención del 51 recogidos en el inciso primero del artículo segundo o las de Cartagena 84 reconocidas en el inciso segundo del mismo artículo finalmente es importante señalar que el sistema de refugio en Chile se encuentra tensionado por una parte por la alta demanda que enfrenta por parte de la situación que viven diversos países de la región de los que han emigrado millones de personas como sabemos y por el incremento como se señalaba antes en los últimos años del ingreso de personas en situación irregular por otra parte el sistema de protección en Chile se encuentra tensionado por un clima social y político contrario a la migración y el refugio esta tensión nos obliga como Estado a proteger con el cuidado y la responsabilidad requerida los compromisos que nuestro país ha asumido en materia internacional para ir terminando honorable comisión los procesos al alero de la declaración tantas veces mencionada el día de hoy declaración de Cartagena y las tensiones internas no inhiben a que el Estado de Chile mantenga y promueva los compromisos regionales que son necesarios para hacer frente a fenómenos tan complejos como la movilidad humana los flujos masivos etc. en ese sentido Chile está liderando el proceso de Cartagena más 40 y probablemente es de aquellos que tienen la virtud que nos permite revisitar cada 10 años la forma en que la región ha ido innovando en los mecanismos de protección a personas que se encuentran bajo esa necesidad nos desafía por cierto a mirar más allá de las coyunturas políticas que atravesamos al interior de nuestros países y la región y nos expone al escrutinio de la sociedad civil en su conjunto sociedad civil que también ha sido la gran promotora de los avances en esta materia por lo tanto Chile está comprometido con que este proceso siga avanzando en las grandes metas comunes puesto que detrás de cada estadística y de cada política y cada programa hay seres humanos con esperanza sueños y derechos que debemos proteger y respetar solo mediante un trabajo conjunto a nivel regional que haga un abordaje integral incluyendo a los órganos de protección de derechos humanos de la región entendemos que finalmente vamos a poder dotar de protección a las personas en esa necesidad muchas gracias gracias muchas gracias al estado de Chile y por el uso del tiempo vamos a escuchar a la representante de ACNUR siete minutos por favor muchas gracias señoras y señores comisionados comisionadas miembros de la delegación de la República de Chile secretaria ejecutiva y representantes de la sociedad civil Chile en aquí presentes desde el ACNUR agradecemos a la comisión por esta invitación y quisiéramos abordar algunos temas relacionados con la aplicabilidad y la interpretación jurídica de principios y normas de derecho internacional de los refugiados que conforme el objeto de la presente audiencia consideramos esenciales y relevantes para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo en la República de Chile y en la región señoras comisionadas señores comisionados en Chile el ACNUR trabaja para promover y facilitar el acceso a derechos y a la inclusión e integración de personas con necesidades de protección internacional esta labor se realiza en estrecha colaboración con el gobierno nacional los gobiernos regionales y locales con las comunidades de acogida las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de personas refugiadas en este contexto nuestra presentación abordará tres puntos primeramente breves consideraciones respecto al ejercicio del derecho humano de buscar y recibir asilo y el principio de no devolución en segundo lugar el alcance y contenido del principio de no sanción por ingreso irregular conforme a lo previsto en el derecho internacional de refugiados en tercer lugar la importancia de la adopción de procedimientos diferenciados incluyendo los procedimientos acelerados como medida que garantice el derecho de buscar y recibir asilo particularmente en áreas fronterizas y frente a movimientos mixtos y sucesivos de gran escala el derecho humano de buscar y recibir asilo confiere a las personas que requieren protección internacional la posibilidad de acceder a la protección que no pudieron obtener en sus países de origen por no encontrarse accesible disponible y o efectiva conforme lo señalado por la corte interamericana de derechos humanos frente al derecho de buscar y recibir asilo emanan obligaciones específicas para los estados entre las cuales se encuentran el respeto al principio de no devolución el acceso al territorio y el no rechazo en frontera la no sanción por ingreso o presencia irregular de aquellas personas que requieran protección internacional el acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado las garantías de debido proceso el otorgamiento de protección internacional si se satisface la definición el acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el estatuto de persona refugiada la responsabilidad primordial de brindar protección internacional recae sobre el estado en el que la persona solicitante de asilo se encuentra de manera que el derecho internacional no exige que las personas soliciten el reconocimiento de su condición de refugiadas en el primer país que llegan el hecho de que una persona refugiada o solicitante de asilo haya continuado desplazándose no afecta su posible necesidad de protección internacional ni la obligación del estado de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo ni la prohibición de la devolución forzada esto es importante tenerlo presente en un contexto regional de movimientos mixtos y sucesivos en segundo lugar el artículo 31 de la convención sobre el estatuto de refugiados de 1951 establece que los estados parte no impondrán sanciones a los solicitantes de asilo y refugiados que ingresando o encontrándose ilegalmente en su territorio se presenten sin demora a las autoridades y expongan razones válidas para su ingreso o permanencia irregular este principio constituye una excepción convencional a disposiciones migratorias y administrativas de los países y reconoce la particular situación de vulnerabilidad de los solicitantes y refugiados quienes a menudo se ven obligados a abandonar sus países de manera precipitada sin la posibilidad de obtener documentos de viaje para cumplir criterios legales de ingreso u obtener visas además el artículo 31 protege a los refugiados de ser objeto de restricciones a su libertad de circulación así como cualquier medida sancionatoria que implique la devolución forzada o inmediata de la persona incluyendo el rechazo en áreas fronterizas esta disposición busca garantizar que los refugiados no sean sancionados por circunstancias que escapan a su control y que puedan ejercer su derecho de buscar y recibir asilo sin temor a represalias por su ingreso irregular para que se aplique el artículo 31 los refugiados no están obligados a tener que trasladarse al país donde buscan asilo sin cruzar detenerse o permanecer en ningún otro país o países intermedios después de abandonar el territorio en el cual se encuentra amenazada o en riesgo su vida o su libertad los refugiados que vienen directamente también pueden incluir aquellos que simplemente hayan transitado por un país o varios países así como aquellos que han permanecido en un país o en países intermedios a luz de los estándares internacionales descritos el ACNUR ha recomendado no limitar o restringir el acceso al procedimiento a aquellas personas que hayan transitado previamente por otros estados sin considerar las circunstancias particulares de cada uno de los casos en tercer lugar frente a un contexto regional de movimientos mixtos y sucesivos a gran escala el ACNUR promueve la adopción de procedimientos diferenciados de análisis de casos que permiten abordar de manera más eficiente y justa las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de acuerdo con las necesidades diferenciadas de protección así como también canalizar de manera efectiva las solicitudes manifiestamente fundadas e infundadas y las solicitudes abusivas o fraudulentas así el ACNUR ha promovido en la región la adopción de procedimientos acelerados para aquellas solicitudes que carezcan de fundamento o no guarden relación con los criterios de las definiciones de refugiados aplicables realizando un examen sustantivo e individualizado de la solicitud con una aceleración aplicada a los plazos de procedimiento finalmente reiteramos que la colaboración continua entre el ACNUR el gobierno chileno y las organizaciones de la sociedad civil es vital para mejorar la respuesta a las necesidades de protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo promoviendo su inclusión e integración en la sociedad chilena muchas gracias muchas gracias por sus palabras vamos a a dar la intervención ahora a la mesa de la comisión interamericana me presento vuelvo porque creo que no lo hice al principio no lo hice es tanto lo que hay que tener verdad al día yo soy José Luis Caballero segundo vicepresidente de la comisión interamericana y honrosísimamente relator para Chile entonces vamos ahora en las intervenciones de 20 minutos tiene la palabra en primer lugar la comisionada Andrea Pochaje relatora de movilidad humana muchas gracias buenos días a todos y a todas es un gusto participar en esta audiencia es un gusto tener esta audiencia para poder conversar en este tono constructivo respetuoso sobre algunos desafíos que tiene el instituto de refugio en Chile y no solo en Chile digamos porque lo que está reflejando esta audiencia es como en la audiencia que tuvimos hace unos minutos un desafío regional enorme que nos generan estos flujos migratorios mixtos y masivos si hubieran escuchado la audiencia reciente verían la enorme diferencia sobre los números acá estamos hablando de unos números que son absolutamente manejables tanto para las solicitudes de refugio como para las personas que ingresan cuando estamos escuchando los números de las personas que cruzan por la selva del Darién en condiciones absolutamente infrahumanas indignas podemos ver la enorme diferencia entonces me parece que esta audiencia nos ayuda a todos a volver a discutir sobre esta cuestión que definitivamente tiene que tener un enfoque regional quiero reconocer entonces a las instituciones aquí presentes que con mucho agotino traen este tema a la discusión informan a la comisión interamericana y también a la delegación del ilustre estado de chile por su liderazgo en estas discusiones por su honestidad en la información que comparten por su expreso apoyo al sistema interamericano y por su expreso compromiso con los derechos humanos estamos discutiendo acá conversando para ver cómo podemos mejorar una situación que es muy difícil somos conscientes de los desafíos que existen de los desafíos nacionales y regionales que existen estamos hablando del instituto de refugio de su aplicación de sus limitaciones pero también estamos hablando de una situación regional de los flujos migratorios masivos y mixtos la comisión interamericana la relatoria de movilidad reconoce el riesgo que tiene la mala utilización del instituto de refugio no queremos que esto ocurra reconocemos que existen en general en muchos países solicitudes abusivas y fraudulentas por eso mismo tienen que existir procedimientos simplificados para resolver rápidamente esas solicitudes que no son correctas y sobre todo tienen que existir alternativas de regularización migratoria reales que funcionen si las personas que se presentan a solicitar un refugio no tienen que tener carácter de refugiado por razones técnicas como dice aquí el director entonces tienen que tener un carril lógico de regularización migratoria y tienen que conocerlo también porque seguramente como en muchos países ocurre si tuvieran facilidades para su regularización migratoria no estarían presentando el instituto de refugio y lo que está ocurriendo en nuestros países es que las personas se ven forzadas a cruzar las fronteras por carriles irregulares no habilitados y eso no puede ser considerado un delito eso no puede tener un enfoque militarizado es una realidad que tiene nuestra región como bien reconoce el presidente de Chile cuando habla de la situación de Venezuela como lo ha expuesto públicamente la Comisión Interamericana en reiteradas oportunidades no solamente Venezuela también Haití digamos muchos países que necesitan solidaridad internacional y países como Chile tienen un compromiso con los derechos humanos que tiene que volcarse también en esa solidaridad internacional no importa si son refugiados o no son refugiados y el instituto de refugio en Chile digamos decidirá pero si no son refugiados tienen que ser regularizados migratoriamente y darles la tranquilidad para poder vivir dignamente y entonces aquí quiero hacer algunas retransmitir algunas preguntas que ha hecho la parte solicitante que me parece que son muy importantes ¿cuántas personas fueron identificadas como susceptibles de refugio y fueron reconducidas a el procedimiento de refugio? ¿cuántas personas han podido formalizar su solicitud de refugio desde la reforma normativa de febrero del 2024 que para la Comisión Interamericana fue un fuerte retroceso? ¿se pudieron en estos meses determinar procedimientos especiales de regularización migratoria o procedimientos simplificados de refugio por grupos especialmente vulnerables? La Comisión es consciente de las tensiones políticas que existen de las tensiones internas que existen pero justamente por el rol de liderazgo que tiene Chile hay que dar esa batalla ¿no? Hay que combatir esos discursos demagógicos punitivistas discriminatorios hablaban del clima social y político en contra de la migración por supuesto lamentablemente no es un tema exclusivo de Chile se ve en muchísimos países pero hay que enfrentar esos discursos con valentía con coraje justamente en virtud de los compromisos firmados con medidas concretas y no seguir alimentando la idea de que todo aquel que cruza por una frontera irregular o que no tiene el paso regular es un delincuente no lo es es gente desesperada en la mayoría de la gente gente desesperada que busca un futuro mejor yo sé que Chile está en el camino de cambiar esas cosas y desde la comisión interamericana vamos a estar apoyándolos para que así sea muchas gracias Gracias comisionada Pochac tiene la palabra la comisionada Demis Thank you very much Chair and good morning to the delegations of the civil society of the state and the UN thank you for your thank you for your I'll be very brief I have two questions what are the measures Chile is taking to address the backlog of asylum applications and the second question considering the humanitarian crisis in Venezuela what has been the recognition rate for Venezuelan asylum seekers in relation to the applications thank you Muchas gracias comisionada tiene la palabra George Lima de la Secretaría Ejecutiva Muchas gracias presidente quería bueno primeramente agradecer la presencia de la delegación del estado y también de las organizaciones acá presentes que solicitaron la audiencia mi pregunta estaba justamente centrada en el en el procedimiento para actualizar la demora no sea tomar las medidas para enfrentar la demora de estos procedimientos escuchamos cifras tanto de las organizaciones de la sociedad civil como del estado en el en el sentido de que podría eventualmente haber una una demora pero también escuchamos del estado que las solicitudes recibidas más recentemente fueron tramitadas dentro del año en que fueron recibidas entonces si pueden ahí detallar un poco esta esta información y además como mencionó la comisionada de mis de estos procedimientos que se recibieron anteriormente y a qué medida están siendo implementadas para avanzar en la toma de decisiones de fondo en específico de estas de esas medidas y también agradecer al estado de chile cualquier información que pueda ser enviada posteriori de esta audiencia en particular porque la comisión se encuentra en el proceso de redacción del informe anual y cualquier información que ustedes puedan remitir de actualización de las medidas que el estado está adoptando para garantizar el pleno acceso a los procedimientos de refugio para que sean considerados en el informe 2024 muchas gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias George just one additional question with respect to a remark that you made on a backlog concerning pregnant women I think I heard that if you could give us some more detail on that muchas gracias pues quiero yo volver la palabra José Luis Caballero para agradecer pues a la sociedad civil las clínicas el ejercicio clínico universitario de lo más relevante para visibilizar los derechos me alegra mucho más tener audiencias donde las clínicas universitarias tengan tengan un protagonismo tan relevante es muy importante pues formar abogadas y abogados con perspectiva de derechos humanos y que estén aquí eso es un gusto a la alta representación del estado que es alta representación señor director embajada embajador pascual es una alta representación del estado hago eco de lo que decía la comisionada Pochac en reconocer pues el compromiso que Chile manifiesta con el sistema interamericano con el compromiso de los derechos humanos y con un tema complejo de nuestras sociedades hoy que es el tema de la movilidad de la migración de la protección de las personas refugiadas venir y poder expresar esto las preocupaciones poder expresar los cuestionamientos poder recibir los cuestionamientos poder expresar el sentido de política pública de armonización normativa pues es muy importante para la comisión y el ejercicio de su mandato tengo algunas preguntas dicho esto para la sociedad civil alguna opinión más puntual sobre la ley que entró en vigor el 24 de febrero con estas reformas que ya se dijo la comisión la comisión manifestó una enorme preocupación en un comunicado de 7 de mayo dijimos en ese momento que establece disposiciones que limitarían diversos derechos de las personas en movilidad humana especialmente la incorporación de una etapa de verificación inicial sobre ese que hiciera algún punto de consideración si ha habido alguna otra cosa que ustedes estimen que pudo haber cambiado la actitud de la política pública en este sentido y luego al estado pues un poco en el diálogo que no es que más allá del ejecutivo lo que se está haciendo en el parlamento en si hay alguna iniciativa mucho más amplia que diálogo está habiendo con el parlamento con las con las fuerzas políticas si ha habido causas judiciales cómo se están resolviendo porque a veces en otros contextos de la región este tema de los plazos ha recibido impugnaciones por recursos de protección y que está fallando los poderes judiciales y hay una cómo se está articulando la política de estado también especialmente del poder judicial para atender esto porque esta iniciativa del ejecutivo y se resaltó aquí el discurso del presidente en Naciones Unidas pero qué más está con las otras sectores o los otros poderes o las ramas del poder público del estado y una pregunta muy puntual sobre datos decían ustedes que por vía ordinaria se han otorgado 78 mil así entendí visas a niños y niñas y adolescentes 78 mil independientemente de la situación de los padres qué esfuerzos está haciendo para la reunificación familiar en este sentido pero además para violencia de género trata de personas cómo un poco ampliar esta cobertura de política pública con independencia de la protección complementaria o lo que está en aplicación de los protocolos de refugiado y la ley que se ha referido ahora esas son mis preguntas y vamos a regresar con usted muchas gracias muchísimas gracias comisionados comisionadas quisiera detenerme antes de ir a las cifras y agradecer sinceramente el que las máximas autoridades en materia de migración de nuestro país estén aquí no es menor esto nos abre a nosotros una ventana de posibilidades de esperanza de que podamos hacer un buen seguimiento de esta audiencia y que tal como lo han señalado los comisionados podamos entrar en aquellos espacios en aquellos desafíos más importantes sin duda el más importante es poder tener mecanismos adecuados de regularización para que el refugio sea como señala el director técnicamente utilizado de manera correcta si no tenemos mecanismos de regularización y Chile no los tiene hoy día a pesar de que la ley lo establece no tenemos alternativa de ofrecer una posibilidad a esas personas nosotros señalábamos el mensaje del presidente porque nos parece que el gobierno está muy consciente de la realidad y han liderado incluso en estos últimos meses el discurso respecto a la situación que se vive en Venezuela pero eso tiene que tener una coherencia en nuestro país tiene que tener no basta con decirlo afuera si no tenemos también implementamos mecanismos en nuestro país ya sea de carácter humanitario ya sea el refugio ya sea un procedimiento de regularización lo que ocurre hoy día como señores comisionados es bastante simple nosotros desde el año 2019 tenemos un visto consular para las personas venezolanas que significa en la práctica una prohibición de ingreso en la frontera todos sabemos en las circunstancias en las que se produce la movilidad hoy día de las personas venezolanas ellos no tienen ninguna posibilidad menos hoy día que además no tenemos una embajada un consulado no tienen ninguna posibilidad de obtener ese visto consular que es un visto consular de turismo que es lo que ocurre entonces que esas personas el 100% o el 99,9% de las personas que se atendieron en Venezuela ingresan a Chile por paso no habilitado la comisionada decía efectivamente no tenemos las cifras del Darién eso es verdad el paso por el desierto tampoco es fácil y más bien el tener cifras un poco más acotadas creo que para nosotros también puede ser visto como una oportunidad porque esa cifra es manejable porque es posible implementar mecanismos a través de la ley de refugio mecanismos simplificados y a través de la ley de migración a través de procesos de regularización para que esas personas puedan hacer lo que van a hacer a nuestro país a poder sobrevivir a llevar una vida digna a poder desarrollar su familia y que sus hijos crezcan quisiera señalar brevemente que algunos datos a hacerme cargo el señor director del servicio nacional de migraciones señalaba que hoy día hay 8000 personas a las que ingresaron al procedimiento de refugio que se les dio una regularización migratoria esas 8000 personas no son personas actuales porque hoy día todas las personas han ingresado venezolanas han ingresado por pasos no habilitados para ellos no existe ninguna posibilidad de regularizarse o de poder optar a como lo han establecido otros países un permiso de trabajo algo que les permita a ellos estar de manera formal en nuestro país esos son decía el director aquí hay un ecosistema me parece que el ecosistema más claro es ese si no tenemos mecanismos de regularización entonces no vamos a tener un procedimiento de refugio puro tenemos hoy día las herramientas para poder utilizarlo entiendo nosotros compartimos muchas veces el que la situación política no es la mejor pero sin duda no existe un momento perfecto para adoptar decisiones también podríamos pensar que solo la situación se va a ir agravando y mientras más tiempo pase más difícil va a ser poder implementar estos mecanismos que estamos proponiendo por último antes de darle la palabra a Gabriela respecto de la ley de febrero del 2024 solo señalar respecto a lo que señala el comisionado la cantidad de causas judicializadas después de pasar por la gestión administrativa es enorme hoy día es comparable el ejemplo quizás no va a ser muy claro para ustedes pero en Chile hubo un aumento explosivo de causas por ISAPRE porque llegaba mucha gente por temas de salud y entonces la corte implementó mecanismos para verlos de manera rápida es lo que está haciendo hoy día con las causas de migración y de refugio porque el número es altísimo el comisionado preguntaba decía 78 mil visas de niños niñas y adolescentes esa es una política pública que viene desde el año 2007 es una política que hemos aplaudido desde el primer momento era una medida administrativa que se adoptó varias administraciones atrás que se mantuvo y que cuando se dictó la nueva ley de migración se incorporó desafortunadamente es muy buena porque es una medida para enfocar a los niños con independencia de la situación migratoria de los padres sin embargo a continuación tiene un punto seguido y dice este beneficio no se extenderá de ninguna manera a los padres por lo tanto es muy bueno para los niños pero es acotado porque respecto a la pregunta suya sobre la posibilidad de reunificación familiar ninguno y por último no puedo dejar de mencionar que de las visas humanitarias claro la visa de niños es una visa humanitaria la visa por violencia de género también es una visa humanitaria el estado de Chile ha reconocido por año a una persona con esta visa humanitaria eso es el año 2022 y el año 2023 en el primer semestre también una sola persona había sido beneficiada o reconocida con esta visa aquí Gabriela Giliger directora jurídica del servicio jesuita migrante solo sumar a las palabras que decía Macarena con respecto a las preguntas del presidente lo que vemos en la práctica abogados y abogadas del servicio jesuita de Arica desde Arica Antofagasta y Quique las clínicas jurídicas también en su litigación es que efectivamente la ley que se aprobó en febrero del 2024 que fue una iniciativa desde el ejecutivo que pasó por la tramitación legislativa con las diversas modificaciones es que ha significado una traba y en el fondo la institucionalización de estándar legal de esas trabas que existían a veces en el fondo en la práctica el plazo de 7 días y el tener que llegar desde el territorio directamente desde el país de origen deja fuera por supuesto a población venezolana y de otras nacionalidades vemos que ciertas normas de la ley no tienen aplicación en la práctica como por ejemplo que hubiese información y que en el fondo se pudiera identificar a solicitantes de refugio en frontera cuando ingresan y que a partir de eso se les dé la información correcta con respecto a sus derechos como solicitantes de refugio y por eso tan importante lo que solicitamos con respecto a la visita y loco en frontera a su vez cuando las personas no cumplen con estos requisitos formales se les dice que ellas se entienden como por desistidas de la solicitud y este desistimiento que es una institución jurídica para abogados y abogadas que da cuenta como de la manifestación de la persona de no querer seguir con un procedimiento es una aplicación podamos decirlo como engañosa porque se trata de personas que les gustaría acceder al procedimiento y finalizarlo pero se les declara por desistida porque no logran adjuntar información que muchas veces no depende de ellos como la exigencia legal que se está haciendo del proceso de autodenuncia y que policía de investigación les entregue cierta documentación cuyos plazos están excediendo el plazo en que se les pide subsanar y por lo tanto estamos viendo todos esos problemas en esta etapa de verificación inicial una preocupación que manifestamos como sociedad civil en la tramitación de proyectos dentro de todas las que manifestamos especialmente con el plazo brevísimo de los siete días para poder acceder desde la llegada era que este procedimiento de etapa preliminar se extendiera mucho en el tiempo considerando las demoras a las que también la comisionada hacía alusión este backlog estas demoras y que por lo tanto fuera un plazo muy breve si bien la ley estableció un plazo de 90 días hábiles si estamos viendo y como bien señalaba el director que como hay una sobrecarga que a veces las citas por ejemplo en la región metropolitana demoran alrededor de tres meses las personas desde que manifiestan su intención de acceder al procedimiento a que les den una cita para la entrevista preliminar para en el fondo revisar los requisitos también vemos que en el análisis de la etapa preliminar a los solicitantes de refugio que ingresaron al país previa a la entrada en vigencia de esta ley en febrero del 2024 no se les aplica necesariamente la ley más favorable que es la ley vigente cuando ellos ingresaron y también se les pide en el fondo que cumplan con los requisitos de los siete días de ingreso o la llegada directa desde su país de origen y finalmente hacer alusión a que esta visa de niño, niña y adolescente que ha sido una muy buena noticia hay hoy día un proyecto de ley discutiéndose en el Congreso en que esta visa a veces se cancelaría en casos de procesos de expulsión de los padres o madres y que por lo tanto es muy importante considerar que el interés superior del niño también tiene que tomar en cuenta sus personas cuidadoras muchas gracias es correcto quien ejerce el cuidado y que estamos en eso es que un minutito una pregunta me quedo en el tintero a partir de cuando señale que agradecía muchísimo que las autoridades estuvieran aquí quisiera poder preguntarle al Estado de Chile si que piensa respecto de esta posibilidad de una visita in loco de la Comisión si es posible que pudiesen manifestarnos su parecer gracias va el Estado por favor minutos doce minutos muchas gracias voy a tratar de abordar todos los temas sin perjuicio de que dejar establecido el compromiso de enviar pormenorizadamente no solo la presentación en su versión original porque aquí los embajadores me la recortaron bastante por la extensión sino también aludiendo a las preguntas que se han que se han realizado voy a hacerlo desordenado porque según eso lo fui anotando respecto de la visa humanitaria nosotros tenemos identificada una brecha en la solicitud de la visa particularmente víctimas de violencia intrafamiliar víctimas de trata y víctimas de tráfico de personas víctimas se han se han otorgado 64 visas de víctimas la dificultad que tenemos es en el ingreso de las solicitudes no hay un obstáculo cuando llega la solicitud normalmente todas las solicitudes que llegan de visa humanitaria se resuelven en el más breve plazo tenemos una dificultad con el ingreso hoy día estamos haciendo una modificación del decreto que regula el procedimiento de las residencias temporales en funciones que no tenga que ser judicializada la causa solicitada por el ministerio público sino que pueda ser solicitada también por la entidad de protección administrativa que es el servicio nacional de la mujer en el caso de la víctima entonces tenemos identificada esta brecha y estamos trabajando respecto de ello en cuanto a los niños niñas y adolescentes tenemos una una dificultad en la solicitud también de aquellos casos de niños niñas y adolescentes que no pueden obtener la documentación de identidad que es lo que hicimos presentamos un proyecto de ley que ya está en su digamos casi terminando el primer trámite está avanzando bastante rápido está con sumurgencia por parte del gobierno que lo que busca es establecer un procedimiento de filiación como el que existe o de identificación como el que existe para los solicitantes de refugio el reglamento de refugio establece que cuando una persona llega a solicitar y no tiene documento de identidad sobre la base de una identidad presunta Servicio Nacional de Migraciones solicita al registro nacional de al registro civil el registro nacional de identificación que le otorgue una identidad y un número a la persona solicitante de refugio bajo el entendido de que no se la puede no se le puede solicitar un documento del país de origen pues bien con los niños niñas y adolescentes en particular provenientes de Venezuela existe una dificultad para acceder a la documentación de identidad y por lo tanto existe un obstáculo para obtener una residencia lo que hace esta nueva norma que está tramitándose como digo con suma urgencia es establecer el mismo procedimiento que existe para los solicitantes de refugio para que se pueda afiliar hoy día a los niños y no tener que hacerlo como ocurre hoy día a través del poder judicial solicitar al tribunal de familia que establezca la obligación de otorgarle la identidad al niño en cuanto a las estadísticas de admisibilidad las podemos hacer llegar son 9.000 los casos que han que han que han ingresado de los cuales 1.200 han renunciado por no se han renunciado no han seguido no han vuelto al servicio 129 se han declarado inadmisible y en torno a 2.000 tienen la incumplimiento de requisitos formales de los 9.000 podemos mandar más pormenorizadamente las las referencias en cuanto a la judicialización de las causas claro el servicio nacional de inmigraciones ha recibido en los últimos años en torno a respondido en torno a 20.000 recursos judiciales la mayoría de ellos no asociados al refugio en la protección internacional sino que la mayoría de ellos asociados a demora en la resolución de trámites particularmente de residencias definitivas el año 2022 cuando asumimos la gestión del servicio existían 600.000 solicitudes de residencia en trámite con retraso en función de eso se implementó un programa rezago que constó por dos años consecutivos de mil millones en torno a un millón de dólares un poco más que básicamente funcionarios para destrabar ese rezago histórico y ya estamos llegando casi al 90% de la resolución de esa solicitud y eso efectivamente está teniendo un impacto favorable en el descenso de los recursos judiciales que insisto no están principalmente en el ámbito de la protección sino que están en el ámbito de la respuesta administrativa cuanto a las solicitudes de residencia y hemos mejorado el estándar los tiempos de tramitación y el volumen lo hemos ido mejorando del 2022 a la fecha en cuanto al trabajo en frontera hemos realizado capacitaciones a los funcionarios y funcionarias de la policía y las fuerzas en refugio en protección internacional en detección de víctimas en detrás de información que podemos disponer a la comisión hay una convicción en el gobierno de Chile en términos de que es necesario tener una frontera resguardada una frontera protegida que garantice y que promueva ingresos regulares al país esa es una una definición que está explícitamente en la política migratoria para favorecer el ingreso irregular sin embargo evidentemente que personal en fuerza en digamos desplegado en la frontera tiene que tener todas las competencias y capacidades para detectar situaciones de orden humanitario y procesarla hay protocolos establecidos en los manuales y están las capacitaciones que hemos realizado desde desde que hemos asumido y que incorpora ciertamente los cambios normativos en cuanto a la situación de Venezuela las solicitudes de las solicitudes de asilo de personas venezolanas se analizan cada una en su mérito cada una en su mérito no hay ni una preferencia ni lo contrario respecto de estas solicitudes y se considera ciertamente el contexto del país de origen en esa en esa en esa en esa evaluación otro aspecto y aquí si termino otro aspecto importante a propósito de las solicitudes pendientes del sistema de refugio la descentralización de las entrevistas y del procedimiento de ingresos va a permitir ciertamente agilizar los procedimientos de resolución hoy día el Servicio Nacional de Migraciones cuenta con 42 funcionarios a nivel nacional 16 en región y 24 en el nivel central que atienden en total diariamente 130 personas ya entre los distintos los distintos trámites entonces tenemos una buena capacidad con mejores herramientas tenemos que como la capacitación y la descentralización podemos mejorarla pero ciertamente hay ahí una brecha de capacidad también que tenemos que ir subsanando con el con el tiempo muchas gracias a la comisión nuevamente al alto comisionado y a las organizaciones de la sociedad civil Chile tiene una invitación abierta en materia de procedimientos especiales de Naciones Unidas dentro del marco del sistema universal hemos recibido 5 visitas de relatores de los últimos dos años lo que da cuenta del compromiso del Estado de Chile en la materia hemos suscrito el mecanismo de seguimiento conjunto de recomendaciones con la CIDH en diciembre del 2022 la CIDH ha ido en tres oportunidades al país en este último año y medio el comisionado caballero en particular de modo que el Estado de Chile en ese sentido no tiene ningún inconveniente en que en el marco del mecanismo de seguimiento o aprovechando el mecanismo de seguimiento se arbitren todas las vías necesarias para efectos de poder llevar adelante las revisiones que sean necesarias como lo hemos hecho siempre y en ese sentido es algo que podemos trabajar con la comisión interamericana sin ningún inconveniente una visita de loco en cambio me parece que puede ser compleja por lo que supone la organización de la visita propiamente tal del despliegue de la comisión en el territorio y considerando que en Chile hubo una visita in loco hace 5 años de modo que en ese entendido podrían verse alternativas a ello y estamos por cierto disponibles para que eso ocurra de hecho la relatora de tortura tenía una visita a Colchane por ejemplo hace un año y medio que un paso fronterizo y se dispusieron todos los medios de modo que en ese sentido pueden contar también con toda la disposición del Estado lo que se extiende también al trabajo que tenemos con la CIDH embajador Gracias Sebastián Kraljevich quisiera atenderme este minuto final en la idea de la coherencia respecto del posicionamiento que se ha tenido el gobierno de Chile en materia de democracia y derechos humanos en el hemisferio y a juicio de esta delegación es un principio que se expresa en diferentes ámbitos en lo político en lo diplomático en lo que hacemos en los espacios de derechos humanos y también en lo que hemos visto hoy quizá entre las cifras que hemos dado todas muy necesarias muy importantes hay una que me queda resonando especialmente que da cuenta de lo que se está haciendo en este ámbito siendo plenamente consciente y compartiendo lo que falta las dificultades la insuficiencia cuando el director cuenta que estos últimos dos años han triplicado el volumen de solicitudes aceptadas de los 12 años anteriores creo que tenemos que tomarle el peso a ese esfuerzo que se está haciendo si la pregunta se alcanza vemos que no alcanza falta ser aún más ágiles que este ecosistema con distintas vías vaya respondiendo también veíamos un gráfico que mostraba que las solicitudes empiezan a caer también en la medida que este ecosistema se pone en acción que aparecen las vías que hay más información creo que eso nos marca el camino para avanzar y creo que es completamente coherente y no hay otro camino posible cuando el Estado de Chile ha decidido ser tan activo en materia de democracia y derechos humanos en el hemisferio muchas gracias gracias muchas gracias por su intervención con eso concluimos la audiencia vamos a seguir en este camino documentando este tema muchas gracias a todas y a todos vamos a seguir gracias